Hola amigos de YouTube, estamos en Plantas vs Zombies Game Time de Origin Y bueno, vamos a jugar, es mi primera partida que voy a jugar, así que veamos que tal Si, ya te區. Así que, es mi primera partida que voy a jugar, así que es mi primera partida que voy a jugar Pues me voy a jugar, y me voy a jugar. Me voy a jugar un granito que voy a jugar y me voy a jugar, así que voy a jugar Sí, me voy a jugar un granito romano y me voy a jugar Vamos a ver Vale Super comando Tengo Tengo el super comando Eh, pizzo una mina Vamos a jugar con tecla onda Que me va a ser más fácil Me va a aparecer ahora Cuanta vida tiene A ver, cambiar de personaje Vamos a ver Me gusta ver las plantas Me cago en Vale Vale Ah, he comprado una tagatina Y esto ya cuesta Esto cuesta Quiero ver Vaya va Super musicote Fuck Fuck Head A ver Orillas Shark Bite El primer equipo Que da resta 50 No es nada Pero tendrá en cuenta Que revivir En compañía del equipo Y lo resta Un punto Al otro equipo Tengo un lanzaguisante especial Lanzaguisante especial Lanzaguisante Y guisante de plasma Precio el de plasma Yo creo Un momento Control de sensibilidad Del gato Me gusta ir un poquitín Más alta Vale Lanzaguisante ¿Centra Unfest Tenga Solo Sin Solo Unfest Internet Que Tenga Invite Un 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 El Un Pi Joder Joder Ese tiroteo se ha montado ahí, eh Vale, el de plasma no me gusta, lanzaba ellas Es más tropecal Eh, los brazos son pinchos morunos Pero hay conflictos Un poco 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 No está mal el lanzapayas Vale, vamos Venga, venga, venga Que nos revientan Vamos, vamos Vamos Bueno, vamos ganando, ¿no? Sí Por uno Vamos 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 Joder Eso lo hace muy bien el tío, eh Vamos Que paso de una regula Que le tarda mucho No es como en el Battlefield Que sí o sí lo tienes que esperar Vale, queda otra Vamos 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 Venga, 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 venga Me revive No podemos Pero Vamos Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga, 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 que se pueda ganar Vamos, vamos Mira No creo, porque el que estaba disparando ahí estaba fecho ¡No, no, no, no! Octámos ¡No, no, no! He, no, no! No, no! Ok ¡Muy bien! ¡Jajaja! ¡Quiero mí! ¡Ah! 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 ¡What? ¡Dios! ¡Qué speed tiene! ¡Eh! ¡Ah! Girasoles. Vamos a cogernos el cactus, yo creo. El cactus. Vale, es una mina. Ese es el francotirador. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Pues esto ha sido todo, la verdad. No hay más. Así que... Me han matado a cinco. No está mal. Bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!